Hoy conocerás el cómo se creó uno de los programas más emblemáticos con el que muchos crecieron, uno que hizo volar nuestra imaginación. Vamos, ¿quién no intentó hacer alguna de las manualidades presentadas en el show? Y sobre todo la trágica historia detrás de uno de sus presentadores más relevantes de Latinoamérica, cuyo final trágico sigue desconcertando a muchos. ¿Qué pasó con Art Attack? Y el trágico final de Rui Torres. El icónico programa de televisión infantil dedicado a las manualidades y el arte, tuvo sus inicios en el Reino Unido. Fue creado por Neil Buchanan, quien también fue el presentador principal del programa. El programa se estrenó el 15 de junio de 1990. Neil Buchanan, un artista y músico, quería crear un espacio donde los niños pudieran explorar su creatividad y aprender técnicas de arte de una manera divertida y accesible. Tras el éxito del programa, se expandiría con diferentes conductores, entre ellos Rui Torres, pero eso lo veremos en un momento. Art Attack no solo se centraba en manualidades pequeñas, sino que también incluía Big Art Attacks, donde Neil creaba grandes obras de arte utilizando objetos cotidianos, a menudo en espacios abiertos, sección que después incluiría las versiones española y latinoamericana. La versión original británica de Art Attack se emitiría en más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y varios países europeos. En 1993, Walt Disney Company adquirió los derechos para producir versiones del programa en varios países, que mantuvieron el formato original adaptándola a las culturas y lenguas locales. Cada adaptación local tenía su propio presentador y seguía la estructura establecida por Neil. El auge de Art Attack en Latinoamérica En el año 2000, Art Attack llegó a Latinoamérica, adaptado para una audiencia hispanohablante. La versión latinoamericana fue producida por Disney Channel Latinoamérica y se emitió por primera vez en noviembre de ese año. Esta versión del programa se convirtió rápidamente en un favorito entre los niños de la región. Dicha versión mantuvo la esencia del programa original. Así, Rui Torres guiaba a los niños a través de cada paso, desde dibujos, pinturas y hasta esculturas. Art Attack cubría una amplia gama de actividades creativas. Además, el programa incluía la sección del atacazo artístico, donde se incluía a Neil Buchanan, haciendo arte a gran escala con objetos cotidianos. Rui, al presentar esta sección, nos invitaba a ubicar algún objeto en específico dentro de la obra. Y obviamente no podíamos olvidar las intervenciones del clásico personaje llamado El Cabezón. En términos de ratings, el programa se posicionó rápidamente como uno de los favoritos en la programación infantil de Disney Channel Latinoamérica, especialmente en México, Argentina y Brasil. Así, en muchos hogares, Art Attack se convertiría en una actividad familiar, donde padres e hijos trabajaron juntos en proyectos creativos. Dime, ¿cuál fue esa obra que intentaste imitar? Yo en lo particular, fue un monstruo de papel solidificado con pegamento blanco y papel higiénico. ¿Qué recuerdos? La tragedia de Rui Torres Rui Torres, el conductor de la versión latinoamericana de Art Attack, desempeñó un papel crucial en el éxito del programa. Nacido en México, su verdadero nombre era Rutilio Torres Mantecón. Con un inicio prominente, Torres fue uno de los estudiantes de mayor puntaje en la convocatoria de ingreso de la UNAM en el 2001, elegido entre más de 53.000 aspirantes para estudiar psicología. Aunado a ello, Rui expandió sus horizontes tras ingresar a la ingeniería en telemática en Leitam, marcando así el comienzo de una carrera llena de éxitos. Tiempo después, Torres sería elegido como conductor para Art Attack, por lo cual se tuvo que mudar a Londres. Desde ahí grababa la versión latinoamericana. Grabaría dos temporadas de ese programa durante los años 2000 y 2002, y créeme, fue un rotundo éxito. Su habilidad para hacer que el arte fuera accesible y divertido ayudó que el programa se convirtiera en un fenómeno en toda Latinoamérica. Y algo de lo que no muchos hablan, pero que a mí sinceramente me parece sobresaliente, fue su voz. Era una voz naturalmente cálida, amigable y daba gusto escucharla, además de que su presencia emitía buena energía. De esta manera, cada episodio estaba lleno de creatividad y enseñanzas, lo que fomentó un entorno educativo positivo para los niños. Sorpresivamente, decidió volver a México en 2003, para continuar con sus estudios académicos en la ingeniería en telemática, y también para pasar tiempo con su familia. Allí viviría una gran desgracia familiar. Su hija de tan solo 3 años de edad fallecería, esto a principios del 2008 debido a una infección respiratoria. Este devastador golpe provocó una profunda depresión en Rui, una de la que nunca pudo salir. Su salud mental se deterioraría tanto, al punto que se presume que él mismo tomaría la decisión más difícil. Según indican los rumores, y digo rumores porque nadie salió a dar un comunicado oficial de su deceso, se dice que decidió consumir una sobredosis de medicamentos antidepresivos. La fecha que el obituario marca es la del 24 de febrero, dejando una trágica marca en la historia del programa. Sin embargo, a tantos años de su partida, para muchos él representa momentos invaluables de sus infancias. Vamos, con tan solo dos temporadas, su paso por el programa sería irreemplazable. Para continuar con el legado de Art Attack, Disney Channel Latinoamérica decidió seguir produciendo el programa. En este contexto, surgieron dos presentadores que asumieron el rol en diferentes momentos y versiones del programa. Jordi Cruz, un presentador español, fue una de las caras más reconocidas de Art Attack en España. Jordi Cruz presentó el programa desde finales de los 90 hasta 2004. Es importante destacar que la versión de Art Attack presentada por Cruz en España también se doblaría para el público latinoamericano, lo que pudo haber causado cierta confusión entre los espectadores sobre su participación. En la versión específicamente producida para Latinoamérica tras la partida de Rui Torres, el actor y presentador argentino Emiliano Pandelo asumió el rol de presentador en el 2008. Pandelo aportaría su propia energía y estilo al programa, continuando con la tradición de enseñar arte y manualidades de manera accesible. Durante los años siguientes, Art Attack siguió siendo un programa popular en la programación infantil de Disney Channel Latinoamérica. Además, también se adaptarían a las nuevas plataformas digitales. Actualidad y legado Por si te preguntabas qué fue de Neil Buchanan, terminó su siglo en el programa en el 2007, se alejaría de la televisión y continuaría su carrera como músico de su banda de heavy metal. Actualmente, el artista tiene 66 años de edad y es muy recordado por el público anglosajón que creció con su versión del programa. En la actualidad, Art Attack sigue vigente en Latinoamérica, con una nueva versión titulada Art Attack Modo Desafío, lanzada en el 2023, con varios influencers participando en el programa. Continuando con el legado de este emblemático programa, Art Attack no solo fue un programa de televisión. Para muchos de nosotros es un portal a una época de inocencia y descubrimiento. Recuerdo encender la televisión y sentir la emoción de ver a Rui Torres transformando objetos cotidianos en piezas de arte increíbles. Así se despertaba esa necesidad de querer hacer nuestro propio arte. Una época donde la creatividad aún se plasmaba con nuestras manos. Y aunque no había redes sociales donde pudiéramos subir nuestras obras, bastaba con que nuestros padres o algún amigo que visitara nuestro hogar, viera lo que hicimos. Art Attack representa muchas cosas. Y el escuchar a Rui Torres una última vez, siempre nos regresará a esas épocas nostálgicas de nuestras vidas. Y ya se nos acabó el tiempo, nos vemos el próximo programa con más Art Attack. Adiós. ¡Gracias!